Ven y a vos temes que de alguna manera dicen un mensaje para el futuro y es que mai lo olvidaremos, tu me añorarás Perdido estoy en la noche porque tu ya no me quieres pero aunque tu creas que nunca mas pensarás en mi y llorarás Encontrarás otros hijos y te traerán, te quiero y te mentirán cariño como el mio ya no hallarás por eso repito de nuevo así tu me añorarás mi recuerdo perdura horas felices contigo pero esos mismos momentos los que has vivido y no te volverás tu me añorarás tal vez un día te canses tu de ese tu universo falso y sin luz de esos días grises sin piel o azul que haberse vuelto conmigo y yo no estaré tu me añorarás celebrarás escondido, pero esos mismos momentos los has vivido y no te volverán, tú te llorarán. Tal vez un día te canses tú de ese universo falso y sin luz, de esos días grises y un cielo azul querrás volver conmigo y yo no estaré, tú me llorarás. Tú me llorar, tú me llorar, tú me llorar. Gracias.